Voy a hablaros en un momento de lo que significa el Mercury Engine y para qué sirve. Este sistema ha sido ideado por Adobe para hacer que todo se procese mucho más rápido combinando una serie de factores. Esto puede ser bastante técnico, pero es necesario que lo explique. El Mercury Engine hace un uso de la combinación entre distintos factores para acelerar muchísimo la capacidad de proceso y la velocidad de proceso de las previsualizaciones y del render, el resultado final de los vídeos que hagamos. Es una combinación de la memoria RAM, la tarjeta de vídeo que tengamos y el procesador. Vamos a ver muy rápidamente. En este caso, este ordenador tiene una cantidad de RAM de 8 GB, dos módulos de 4. Dependiendo de cuánto más gigas tengamos de memoria RAM, más rápido podrá procesar, más información podrá tener flotante y mejor irá el Mercury Engine. En caso de una edición intensiva profesional, se recomienda a partir de 12-16 GB de memoria RAM. Puede haber hasta 100 y pico gigas de RAM en una sola máquina. A partir de 12 puede estar bastante bien, bastante aceptable. Vamos a ver, el procesador es otro factor. En este caso se trata de un procesador i7 de 4 núcleos me parece, a 2.66. Cuanto más procesadores tenga y más núcleos tengan los procesadores, más procesos paralelos se podrán hacer y más rápido irá todo. Y damos aquí a más información para ver la tarjeta de vídeo. En este caso es una GeForce de medio giga de memoria. Realmente al ser un portátil es una tarjeta de vídeo bastante modestita. Siempre es bueno invertir en una tarjeta de vídeo un poquito más solvente, más grande, para poder aprovechar el Mercury Engine y editar y procesar mucho más rápido. De todas formas, no os preocupéis si vuestro ordenador es más antiguo o tiene unas características más bajas. Adobe Premiere es capaz de adaptarse por lo bajo y equilibrar los distintos elementos para que vaya bien. La única diferencia va a ser el tiempo de proceso. Es decir, tendréis que esperar un poquito más a la hora de editar o de la cola de procesado. Por lo demás, si vais a hacer un uso intensivo, sí que sería conveniente invertir mínimo en aumentar la RAM o conseguir una tarjeta de vídeo un poquito más solvente. Y ya si os acompaña la economía, pues un ordenador completo que tenga estos tres factores. Tarjeta de vídeo, RAM y procesador un poquito avanzado. ¡Gracias!